Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo sintiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando es vida tu nombre, la arena blanca con punta azul, cuando miro al cielo en la forma cruel, una nube gris aparezca asco. En la tarde sube, en la taloma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo de la luz hasta la nariz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo veo cualquiera montada, encuentro un camino lleno de calor, no habrá manera mi rayo de luna que no te vaya. Oh, 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 oh Viendo que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo me dice a ti, siempre acabas de ir por el más grande Si eres el tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí si vienes dentro Yo te llevo de adentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte la montaña, que te oculte vayas No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Si tú te vayas, yo te llevo de adentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte la montaña, que tú te vayas No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte la montaña, allí encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas